Somos todos los mismos y todos tenemos que tener las mismas oportunidades para estudiar, para trabajar en salud. Pero quiero que con la mano en el corazón, como ustedes se la ponen y me piden, me digan si en 10 meses en Santa Victoria y en distintas comunidades no se hizo más que en tantos años y décadas. Hemos visibilizado esta realidad triste, realidad que vienen viviendo las comunidades originarias. No hemos escondido nada, hemos mostrado al país y al mundo los problemas que tenemos. Me toca a mí tener que dar la cara aquí, sentado, frente a ustedes, mirando a los ojos y decirles que voy a ser lo humanamente posible por cambiar esa realidad que vienen viviendo desde hace, desde siempre. Nos sorprendió con dolor y tristeza la pandemia que muchos proyectos y programas que queríamos para las comunidades fueron lamentablemente, no digo dejados de lado, pero no se pudieron avanzar mucho. Y entiendo la situación y entiendo que llega un momento que hay que reclamar lo que le corresponde. Y lo que le corresponde no es nada más ni nada menos que dignidad. Igual que a todos y cada uno de los salteños. Y como bien decía el amigo, acá no hay política, ni mucho menos. Acá no importa de dónde viene, de dónde es cada uno, sino hacia dónde vamos, qué queremos para nuestros hijos, cuál es el futuro que queremos para nuestros hijos. Y acá estoy poniendo la cara, mirándolos a los ojos, escuchándolos. Toda la humildad que debe tener un gobernante de escucharlos, de atenderlos, de ver cuáles son sus problemas y tratar, intentar y hacerlo humanamente posible por resolverlos. No para la foto, no me interesa la foto. Chiquitos, mujeres, hombres grandes, familiares, vayan caminando hasta Salta para entregarme un petitorio. No, 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 yo tengo que ir a donde están ustedes y necesitan entregarme, escucharlos, no atender el petitorio. Solamente quiero verlos caminar a los que así lo sienten y quieren y peregrinar para ver al Señor y a la Virgen del Milagro. No para ver a mi hermano de ustedes, uno más de ustedes. Para que de una vez por todas seamos todos hermanos y no sigamos hablando nosotros de un lado y de ustedes del otro. Y tienen razón, nadie quiere un bolsón, nadie quiere un colchón, nadie quiere una chapa. La gente lo que quiere es dignidad, la gente lo que quiere y ustedes lo que quieren es trabajar con sus propias manos, su tierra y darle de comer a sus hijos. Yo quiero agradecerle a ustedes que me reciban, que me escuchen. Yo vine a escucharlo a ustedes, soy uno más de ustedes. No bajé de ningún lado porque nunca estuve arriba, porque nunca voy a estar, el día que esté arriba voy a estar con mis viejos. Yo estoy acá, con los pies en la tierra y mirando al cielo pidiéndole a Dios que me dé fortaleza y por sobre todas las cosas que me haga hacer las cosas bien por el bien de cada salteño. Gracias.